La Novia Pero es mi gusto y yo la quiero mucho No es muy bonita pero está re loca Oh si ella usa mallas también Agujetas de color de rosa Y un sombrero grande y feo El sombrero lleva plumas De color azul pastel Le gusta esquiar y pasear en lancha Y conducir un auto a gran velocidad Si a una fiesta yo la llevo Es un trompo bailando el rock Agujetas de color de rosa Y un sombrero grande y feo El sombrero lleva plumas De color azul pastel A sus amigas me presentó Y yo contento me quedé ahí Al ver a una rubia me impresioné Oh si ella usa mallas también Agujetas de color de rosa Y un sombrero grande y feo El sombrero lleva plumas De color azul pastel ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!